Sabes a donde voy, y solo tú, sabes tu gente, y solo tú, y solo tú, y solo tú. Cientos de mujeres de nuestra comuna tuvieron el privilegio de celebrar el Día de la Madre gracias a una hermosa actividad que con mucho cariño les preparó el municipio de Saavedra, evento que contempló un entretenido momento de esparcimiento a través del que pudieron disfrutar de un delicioso trozo de torta, siendo a su vez acompañados por el alcalde subrogante Daniel Fuller y los concejales Luis Carmona y Tránsito Lipán, autoridades que al igual que las festejadas se pudieron deleitar con las hermosas canciones mexicanas que les brindó el cantante Keno Bómez. Música Satisfecho de la convocatoria, de la impresión de las personas, se van todas muy contentas, pudieron disfrutar también una rica torta con un café, un jugo, entonces fue una tarde bastante entretenida, bastante bonita, de reconocimiento a su rol de madres en la sociedad y específicamente en la comuna de Saavedra donde estamos muy felices de haberlas podido acompañar y darle este reconocimiento en nombre del municipio, del alcalde y del consejo. Bueno, también nos acompañaron, cierto, el concejal Don Tránsito Lipán, el concejal Luis Carmona e hicieron llegar sus excusas también los concejales Zambrano, Contreras, el don Mario Yancaleo y don Juan Pávez. Así que, bueno, en nombre de todo el municipio, alcalde, consejo y de todos los funcionarios también, darle a todas también a través de este medio un muy feliz día de la mamá a todas las mamitas de Saavedra. Música 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 A este artista a su vez se sumaron dos regios bailarines con quienes las mamitas también pudieron bailar y disfrutar de esta inolvidable celebración. Muy lindo, siempre han celebrado y gracias a Dios a todos que estamos reunidos y por el esfuerzo de ustedes y de los personales del municipio. ¿Cómo la ha pasado en este día? Lindo, gracias. Sí, hasta regalos, encontré regalitos por venir a bailar un balsa, sí. Gracias por el señor alcalde que está haciendo esfuerzo a él, ojalá Dios quiera que esté todo el tiempo bien. Estuvo muy bonito, sobre todo los artistas estuvieron lindos, lo único nomás hizo falta la autoridad. Pero sí, todo estuvo lindo, sobre todo el cantante, que años atrás también él nos fue a alegrar cuando tuvimos una reunión allá en el yer. Muy lindo, lindo, bueno se merecen las mamitas celebrar el día ya que, bueno yo no pude celebrar con mi madre porque ya no la tengo, entonces celebrar a las demás o estar con personas adultas que como mi madre se recuerda las cosas. ¿Cómo la ha tratado en este día especial? Bien, bien, muy contenta porque estoy con mi hijo acá en Puerto Saavedra, entonces el año más, o sea que es bonito, bonito estar con mi hijo y hace cuatro años que él no estuvo conmigo para el día de la mamá, pero este año está conmigo, así que feliz. En la que a su vez se les hizo entrega de regalos a aquellas madres que en este tipo de actividades se muestran más participativas y entusiastas. Celebración del día de la mamá que cumplió con crece las expectativas de sus organizadores, pero por sobre todo que brindó una linda jornada a estas mamitas que por un momento pudieron dejar de lado los quehaceres del hogar para disfrutar de su propio festejo. ¡Gracias!